Esa es referencia a la sistematización de un trabajo conjunto que se ha hecho entre distintos autores que han salido a la línea y su preocupación es hacer historia local y regional y bueno, precisamente es tratar de ver la región y Río Cuarto en su perspectiva histórica donde ahora nos interesa es la temporalidad, por eso hemos trabajado a partir de distintos segmentos históricos distintos autores, hemos sumado de a dos esa distribución de los trabajos. ¿Qué opinión le merece este café científico de salir puertas afuera de la universidad con estas propuestas? Y es fundamental, es fundamental y en eso nosotros también estamos abocados, o sea, lo que nosotros, este libro es producto de una actividad científica que lo hace el gobierno de Córdoba, la promoción científica de la ciencia y bueno, yo creo que es importante esta cuestión de interactuar con la comunidad y tratar de hacer textos que no sean tan herméticos, tan cerrados con lo documental y tengan otras perspectivas, tener que revisar para encontrarnos nuevamente con la gente, que eso es lo importante, poder dar la historia a la gente y que pueda reconocerse en esa historia.